Vamos a bailar esta noche, música maestro, ¡vamos! ¿Lo pusieron a planchar? Con un promedio de diez Sus amigas sorprendidas no lo podían creer Que una noche distraída del baile se fue con él El amor sobre todo da diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y del que dirán El amor puede más Ese vago atorrante que nunca tuvo un cospel Le puso el pecho de arranque erizándole la piel El amor sobre todo da diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y del que dirán El amor puede más ¡Vamos, cariño! ¡Vamos, cariño! ¡Ah, bueno! ¡Vamos, señores bailando!